Maldito sea, maldito corazón desobediente ¿Qué haces que no pueda apartar las de mi mente? Y me la recuerda siempre a ver Aunque lo quieras Maldito sea, por haber cochecilla en un sufragio Por hacer que me crea lo mismo, rojo un hombre sabio Cuando soy un carbonario, todo de eso me recuerda Maldito loco, que a fuerza canta bien, sin locura Empure con la locura, de que la gente me muere Hundiendo, teniendo, ganada, acaricia suya Maldito loco, que al escuchar su nombre te revela Y luchas y peleas, y te rompes poco a poco Y aunque te sientas roto, sigues latiendo por ella Maldito loco, maldito sea Maldito sea, por volverte a creer en el día de la vez Y por no darme cuenta o darte cuenta o darte Que no puedes vender piedras en tu casa, de cristales Maldito loco, que a fuerza contagiarme su locura Empure con la maldura, de que la gente me muere Hundiendo, teniendo, ganada, acaricia suya Maldito loco, que al escuchar su nombre te revela Y luchas y peleas, y te rompes poco a poco Y aunque te sientas roto, sigues latiendo por ella Maldito loco, que al escuchar su nombre Maldito loco, que a fuerza contagiarme su locura Maldito loco, que al escuchar su locura Maldito loco, que al escuchar su nombre te revela Y luchas y peleas, y te rompes poco a poco Y aunque te sientas roto, sigues latiendo por ella Maldito loco, maldito sea Maldito loco, que al escuchar su locura Maldito loco, que al escuchar su locura ¡Gracias!